¡Chicos, vamos a comer! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! A ver, que se ha frío. Yo voy aquí, tío. Yo ahí. ¡Uf! ¡Qué rico, tío! Nah, en verdad, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Otra vez. Dije, esto no me gusta. ¿Pero tú eres con todo? ¿Qué pasa? ¿Dónde anda? Gente, ¿qué pasa? ¡Hambre, tío! Tú eres tonto, tío. ¿Por qué no me gusta a mí eso? Joder, macho. Siempre igual, tío. ¡Qué asco! La verdad. ¡A comer, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, yo primero, yo primero! ¡Qué hambre, tío! Tío, pero esto... ¡Pues el frío! ¿Pero esto qué es, papá, tío? ¿Esto qué es? O sea, esto... Tío, qué puto asco, macho. Otra vez con la misma mierda. Y si es que... ¿Cuándo vas a comer algo decente de esta casa, tío? ¿Otra vez? Escúchame, ¿tú sabes que hay mucha gente que pasa hambre? ¿Tú eres consciente de eso, que eres un maleducado? Y yo no paso hambre. Mucha gente estaría agradecida de comer esto. Y tú lo rechazas. Mira, a mí me pasó hambre. No quiero comer esto, tío. Póme algo decente, macho. Eres un maleducado, tío. A ver si aprendes un poco. Infórmate un poco, porque... No me voy a aceptar, no me voy a aceptar. No, mira, anda. ¡A comer, chicos! Vamos, vamos. ¡Qué hambre! ¿Sabías que el hambre en el mundo afecta a 821 millones de personas? En Europa se desperdician 89 millones de toneladas de alimentos al año. ¡A comer, chicos! Todo el gusto de ti, hermanito.